Ahora se lamenta, y ella dice, porque lo hice Una decisión que tomó, por emoción cometió un error El bebé de la esquina la hechizó, y de un momento a otro se apartó Recuerda la promesa, que te hizo el señor, culto tras culto clamabas a Dios Recuerda la promesa, de tu alto clamor, valiente y esforzado tendrás tu valor Recuerda la promesa, cantos de adoración, de tus cuerdas vocales presencia de guas Recuerda la promesa, ya no sientas temor, reconcíliate de nuevo y busca al boss La justicia y la injusticia, la verdad que no se llevan, ni mucho menos luz con las tinieblas Más sin embargo, perfecto es Cristo, que por errores cometidos o delitos Él te perdona, y eso está escrito, pues comentario y rumores habrán Más a tu diestra, diez miles caerán, malos momentos acabarán Recuerda la promesa, que te hizo el señor, culto tras culto clamabas a Dios Recuerda la promesa, de tu alto clamor, valiente y esforzado tendrás tu valor Recuerda la promesa, cantos de adoración, de tus cuerdas vocales presencia de guas Recuerda la promesa, ya no sientas temor, reconcíliate de nuevo y busca al boss Princesa, tú no te sientas mala, que estás llevada y puesta a levantarla Con ropa nueva y vestida de gala, esto no es drama, copacabana Esto es aquel que está pa' perdonarla, no pa' juzgarla, de vuelta coronala De vuelta coronala, de vuelta coronala Si cometiste un error, si fallaste, Dios no te va a juzgar Él te está esperando con los brazos abiertos Acuérdate que tú eres una princesa de Dios Lo que Él te prometió, te lo va a cumplir Solamente, reconcíliate con el Señor Y el estudio, dímelo Gerard ¿Qué hice? Por medio de estas cosas, nos ha dado preciosas y grandiosas promesas Segunda de Pedro 1.4 Y sostén ¡Bless! 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 ¡Bless!